Desde la revolución contra la tiranía batistiana, siempre hubo un estudiante noble o muchos estudiantes nobles dispuestos a sacrificarse, dispuestos a dar la vida. Y así cuando volvió con todo el rigor la tiranía batistiana, muchos estudiantes lucharon y muchos estudiantes murieron. Y aquel jovencito de Cárdenas, Manzanita como le llaman, siempre risueño, siempre jovial, siempre cariñoso con todo lo demás. Se iba distinguiendo por su valentía, su interés cuando bajaba la escalinata, cuando se enfrentaba a los carros de bomberos, cuando se enfrentaba a la policía. Así fueron surgiendo todos ellos. Y usted va incluso a la casa donde vio Echeverría, José Antonio, vamos a llamarlo así. Una casa buena, una excelente casa. Vean como los estudiantes muchas veces pasaban por encima de su origen social y de su clase. En esa edad de tanta esperanza, de tantos sueños.